¿Qué es la política de Malvinas? La política de Estado que tiene el gobierno de Corrientes en relación a Malvinas hace que todos nos sintamos obligados a mejorar cada año en lo que debe ser la lucha contra el peor enemigo, lo decía el gobernador. El enemigo que hoy tenemos es el olvido, por lo tanto hoy inauguramos un centro aquí, el número 21 de excombatientes que se transforma como en un faro de lo que es la causa Malvinas. Así que ojalá todos tomemos conciencia cada día de lo que significó esta gesta para los argentinos y especialmente para los correntinos. Es como que desde un tiempo a esta altura se ha empezado a tomar un poco de conciencia, mucho tiene que ver también con el apoyo desde los gobiernos. Es como que se han empezado a visualizar todo lo que han hecho los excombatientes y todo lo que ha significado para ellos también. Sí, yo creo que lo que se viene haciendo desde el año 2010 en Corrientes es una, como digo, una política de Estado que se ha afirmado año a año, que se viene afirmando y eso ha ayudado y tenemos que seguir por este camino y profundizando todo lo que tiene que ver con lo que sea el reconocimiento hacia la causa Malvinas. La verdad es que es la única guerra contemporánea, como también aquí se dijo, que nos ha tocado a los que vivimos este tiempo y entonces tenemos la obligación más que nadie de transmitir a nuestros hijos, a nuestros nietos y a quienes sigan lo que ha sido esta guerra realmente para los correntinos. Así que desde nuestro lugar, en este momento transitorio, haremos todo lo que esté a nuestro alcance. El gobierno provincial, empezando por el propio gobernador Gustavo Valdés, ha dispuesto que esto sea así y nosotros, también convencidos, seguiremos este camino.